Bueno, 8 y 46 de la mañana, no escuché que me dijo el director si me repite, por favor. Ah, bueno, vino él. Perfecto. Vino él, llegó él. Llegó, llegó, llegó él, ¿eh? Le damos la bienvenida hasta que camisita que se trajo, ¿eh? Sí, anda vistiéndose bien. Anda, sí, ¿qué andará? ¿Cómo andará? ¿Será que le está yendo muy bien? Vio que uno cuando está así como pum para arriba... ¿Cómo le va? Buenos días. Buena jornada de lunes y que un lunes arranque con un flancito que está haciendo la conductora. Yo vine netamente... No, no, es un flan. Es algo, le quiero contar que es algo live. No le va a gustar a usted igual, no le va a gustar a usted. Le puedo asegurar que no le va a gustar. Es una torta de zanahoria. No, no, no propone de entrada que es torta de zanahoria. Pensaba que era un flan, no. Él vino contento, no desayunó para comer flan. No, literalmente vine por eso, abrí el ojo y dije hoy voy a comer uno. Hoy no hay columna deportiva. Sí, háblenlo de lo que le compete a usted. Vámoslo de usted. Bueno, ¿cómo andan compañeros? Jornada de lunes y como todo lunes expande el deporte de todo lo que dejó el fin de semana. Tuvimos un fin de semana negro para los chaqueños, justamente el negro porque Jack empató forever, perdió a Sarmiento, pero bueno, trajimos todo el material, todo lo que compete para Pasión Argentina, que próximamente se va a llamar Pasión Federal. ¿Tenía que haber dicho eso o no? Sí, ya podía decirlo. Ya puedo decir, bueno. ¿Creo? Sí, creo que sí. Por consiguiente, también hubo fútbol en la elite del fútbol argentino y la vez que juega un equipo siempre, da que hablar en este caso, fue perjudicado. En esta sí, para que no vean que soy tan subjetivo, en esta vez fue perjudicado. Pero vamos a hablar cronológicamente porque San Lorenzo de Almagro, si no me equivoco, ganó un partido en el minuto 94. Literalmente ganó un partido en el minuto 93, 42 segundos. Rafa Pérez puso el 1 a 0 entre San Lorenzo y Platense. San Lorenzo, vamos a ser honestos, no juega bien, tampoco tiene mucho equipo, es un equipo de los mejores que defiende. Sin jugar a nada, te gana 1 a 0, te empata. Para que la gente entienda mucho mejor, es el calco de Boca del último campeón. No le pueden hacer gol, defiende bien y te gana o en la última jugada, o de una pelota parada, o de una jugada aislada, 1 a 0 y nos replegamos bien. La diferencia, que San Lorenzo no tiene muchos jugadores de renombre, no tiene mucho presupuesto y le dicen, bueno, con esto que tengo puedo jugar así. Y por lo visto, en cuanto a número y en cuanto San Lorenzo está segundo, no está yendo bien. Si vos querés que juguemos esto, esto y esto, otra historia, pero la realidad indica que estamos segundos sin jugar lindo, y es la realidad también. Vamos al segundo partido y al partido de la polémica, porque en Rosario, ahí está, Boca igualó 2 a 2 ante Rosario Central. Partido chivo, partido difícil, 1 a 0 ganaba el Canalla con este golazo que le rompió en el arco a Chiquito Romero. Y acá, aguanta, a Boca viene el empate de Nicolás Payero, que mientras cabecea a los Fajan, ahí se le dolió mi cuenta, se dio que hizo el gol. 1 a 1 iba a Boca, a los 6 minutos, Central vuelve a ponerse en ventaja, y a partir de acá, Rosario Central empezó a hacer tiempo, empezó a tirar la pelota, empezó a poner, y al minuto 102, literalmente, empata Nicolás Figal. ¿Por qué fue un partido tan hablado y tan cuestionado? Porque Central, desde que metió el 2 a 1, empezó a esconder la pelota, a hacer tiempo, a tirarse. ¿Vieron esa frase que diga que parezca un accidente? Bueno, sin asco, se tiraron los jugadores, hicieron mucho tiempo, es por eso que se adicionó como 12 minutos y era para un poco más. La mediocridad del fútbol argentino pasa esto, te hago un gol, me empiezo a tirar, empiezo a hacer tiempo, me empieza a oler el famoso mentirón, mentirón, no es el tirón, es el mentirón, y pasa esto. Una cosa es ser vivo y otra cosa ya es pasarse de vivo, y ante un país que nos conocemos de memoria todas las vivadas, hagan un poquito de tiempo, o aunque sea disimulen. Y esto fue la crónica del partido, porque Central, después de meter el 2 a 1, se dedicó simplemente a hacer tiempo. Cada dos minutos, literalmente, tirarse, ni hablar que los pasapelotas desaparecieron, ni hablar que lo expulsaron a los dos técnicos, más los 10 cambios del partido, o sea, no se jugó nada, y esto, la verdad, mediocrisa al fútbol argentino. Un fútbol argentino, que quieran o no, es el fútbol campeón mundial. Así que, por favor, demos el ejemplo, si hay que hacer tiempo, háganla más sigilosamente, o mejor dicho, dedíquense a jugar también, no les vendría mal. Y vamos a hablar con la última novela del fin de semana, la última novela del domingo. River le ganó 2 a 0 a Independiente. River, único puntero, la verdad, no hay con qué darle a River. No gana, no pierde, no pierde, gana siempre. Primera vez, Vos Gallardo, que tiene como 33 puntos, le lleva 6 puntos de ventaja al siguiente, que el siguiente es San Lorenzo, que no es una garantía de ser un perseguidor. Así que, sinceramente, River está encaminándose al título. Históricamente, River contra Racing a Independiente le gana siempre. Pero siempre, no hay con qué darle. De 10 partidos de River contra Independiente, gana 9 y empata 1. De 10 partidos de River contra Racing, gana 7 y pierde 2 y empata 1. River contra los equipos de Avellaneda, o los equipos de Avellaneda, mejor dicho, no pueden históricamente con River. No nos tiene de padre, nos tiene de nieto. La verdad, no ofende. River suma, si no me equivoco, 33 puntos. Así que, Fabián, por favor, si no me creen, poneme la tabla de posiciones y está de la siguiente manera. A ver, por favor. Fer, dictame, por favor, cómo está la diferencia. Ay, cómo no. River Play se encuentra con 33 puntos, ¿eh? Puntero, San Lorenzo con 27. Parame ahí un poquito. Bueno, bueno, bueno. Fíjate que San Lorenzo tiene 27, o sea, tenemos 6 puntos de diferencia, pero San Lorenzo no es un equipo de garantía que te viene jugando bien, que viene ganando bien. O sea, en una o dos fechas San Lorenzo va a empezar a perder puntos. ¿Quién sigue? ¿Velgrano con 24? Sí, Velgrano con 24, que es el último ascendido de la Primera Nacional. Buen dato ese, no es menor ese dato. No es menor, por supuesto. Hace un año atrás jugaba en la Primera Nacional. Jugaba contra Forever, contra los equipos mendocinos y ahora está tercero. Seguimos, por favor. Rosario Central con 23. Lanús con 22. Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata con 21 puntos. ¿Dónde está Boca? Pregunto de Curacen. Boca no está, querido. No está. Triste, pero real. Godoy Club con 20. Y Argentinos Junior con 18. Bueno, Boca no figura acá. Tampoco está Racing. Qué triste, ¿eh? A lo que voy, que sin ofender, River está puntero ampliamente y los competidores son muy inestables también. O sea, está todo dado para que River salga campeón y les juro que no soy mufa ni nada. Pero vamos a la realidad. San Lorenzo, que no... Bueno, pero le está yendo muy bien y bueno, hay que destacar que están jugando bien, que le vino bien el técnico nuevo. Pero en el caso de River, si River juega ordenado, juega lindo. Segundo, la diferencia que te puede decir Boca y Racing es que están con la cabeza en la Copa Libertadores. Y bueno, hay que ser objetivos. Así que bueno, esta fue la columna deportiva de hoy. No hay flan, no hay nada, así que... No hay nada, pero... Flan todavía, flan. Flan, que pasa que él vio el molde, por eso. Ay, por Dios. Bueno, le cuento... Pero yo quiero que venga y pruebe. Pruebe, pruebe, primero pruebe y después opine. Le cuento que su amigo Juan se está rindiendo hoy, ¿eh? Está rindiendo. Su primer examen de la universidad. Su primer parcial. Qué lindo, qué lindo. Cuando esa época terminaba de rendir y atirar a tomar una cerveza. Que pruebe en vivo, a ver, permiso, me voy a correr porque esta es la televisión. Que pruebe en vivo, pero que diga la verdad, que no venga acá a converso, ¿eh? Pero pará, porque yo le voy a dar cuál, porque si no va a agarrar el de este que es el chocolate. No, dame el más, dame el de chocolate y no me den más feo. No, es chiquito, no más. Va a probar el que hice yo, no, venga con sus caprichitos acá. No, denme el de chocolate, bueno, parame. No, 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 viste, Mara le llevaba completo, no, él es vivo. A ver, chico, me voy a pachar con esto, guarda. A ver, pruébelo. A ver. Es rico, se puede sorprender. A ver, pruébelo. Pero entero. No es feo. Y no. Dame más. No. ¿Le gustó o no? Bueno, coma ese primero. Sinceramente me dice. Me tapó la boca. Ah, vio, vio que yo sorprendo a veces, ¿eh? ¿Qué pensaba que le llamaba una ensalada con torta? Un tomatito relleno, pensé que me iban a dar, la verdad, pero muy bueno, la verdad. Se dice zanahoria y piensa que va a comer salado, no sé qué piensa. A verme un café, por favor, y me quedo a desayunar acá. Ah, mire usted, ¿cómo que hágame lo único que le falta? Sí. Que el productor no hable porque lo caché ayer infragante, así que no hable el productor. Ah, cuente dónde nomás, no importa. Paso desde Porta Chimento en dos patadas. Cuente, cuente dónde nomás, cuente. Pico Saludo, ¿así no me vieron en esa época de Pico Saludo? Bueno, así que antes que siga hablando, me voy a comer este rico, ¿cómo se llama esto? Carrot Cake. Carrot Cake, pero es una torta de zanahoria. O un budín de zanahoria. Esto es Norte Grande Federal, inculcamos lo nuestro. Dígame, ¿cómo se llama de vuelta esto? Carrot Cake. No, 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 no. Vos vienes a la oria, o todas las zanahoria, como a usted más le gusta. No nos hagamos los conchetos, los porteños, un apple caramel. No, muchachos, lo hacemos. ¿Cómo es? Hábleme en inglés un poquito, a ver. Apple Caramel. ¡Ah! No, no, pero ustedes son federalísimas, chicas. O sea, obvio, olvídese. Pero así se llama, como que le decimos en criollo. No, obvio, así que bueno, mejor me voy a comer esta tarta de zanahoria. Tarta. Tarta, buena. Me encantó, la verdad. No, en serio me gustó. Está rico, pero no hay más porque eso ya es nuestro ahora. O sea, me etiquetaron para dos centímetros de... No, no, voy a buscar más. Ahí justo a mí le me viene a traer café. No. Muchachos. Tráeme el café acá. Pobre mí, le hiciste un café. A ver, préstele para la cámara nomás. Permiso, mirá, linda la taza, café, muy rico. A ver. Acá está. Muchísima. ¿Cómo me tienen acá, eh? No, a mí encima le toma el café de verdad. No, está cara dura. Qué cara dura es pareja, por favor. Estuvo batiéndose diez minutos para que usted le tome el café. Está rico. Sí, pero no está tan caliente. Chicos, me voy en serio porque me da veces... Bueno, sí, nos vemos a la tarde. Muchas gracias. Nos vemos a la tarde con mucha jornada deportiva. Sí, sí. Uno de los títulos... Les fue mal a los dos, eh. Nunca lo vi enojado a Héctor Gómez como ayer. No, tremendo. Fue fuertísimo. Fue fuerte. La gente, la gente la gata flor. Así que antes que boconee, me voy nomás. Ajá, vaya, vaya, vaya. Bueno, eso lo escucho a la tarde. Me voy allá directamente. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.